El orzobispo de Piura, Monseñor Antonio Gurren, exhortó a la población para que dejen ingresar a las viviendas a las personas encargadas de fumigar para erradicar al mosquito transmisor del dengue. Asimismo solicitó a los ciudadanos que tengan los síntomas de la enfermedad, acudan rápidamente a los centros de salud a realizar los chequeos médicos respectivos. Que dejen justamente entrar no solamente a los fumigadores, a los hogares y a los lugares para que puedan justamente erradicar este zancudo que es el que está trayendo tantos problemas y tantas dificultades ya a miles de piuranos. Pero también un llamado muy especial a los que puedan desde el principio sentir los síntomas de esta enfermedad y no esperar el último momento, en no esperar que la enfermedad empeore, sino que desde el momento en que ya puedan sentir los síntomas de esta enfermedad que puede ser ese dolor muscular, ese afiebramiento, ese dolor de cabeza, acudir a su centro de salud más cercano. Se explicó el Monseñor que los hospitales en la región se encuentran saturados debido a que las personas esperan los últimos momentos para hacerse controlar la enfermedad epidémica. Hace pocos días conversaba con algunos médicos justamente que me explicaban que el problema de la saturación que está habiendo ahora en los hospitales es porque las personas no van a su centro de salud apenas la enfermedad se manifiesta o por lo menos hay signos de que pudiera la persona tener la enfermedad, sino que esperan que este avance y que ya llegan con los síntomas muy desarrollados, cuando desde el principio podría hacerse bien el descarte, si tienen o no el dengue y comenzar ya a tomar las medidas paliativas para poder llevar la enfermedad sin esperar que esta se complique más adelante. Entonces, uno, dejar a los fumigadores entrar a los lugares y a los ambientes para la erradicación de este sangudo que tanto daño nos viene haciendo. Dos, que las personas que comiencen a experimentar los síntomas no esperen al agravamiento de su situación de salud, sino que desde el primer momento vayan a su centro de salud, a su posta de salud, para de una vez encontrar el diagnóstico, si tienen o no el dengue, comenzar a tomar los paliativos médicos necesarios. ¡Gracias!